Y vaya, vaya, y vale, y vale que chisme Allí, vaya, y vaya Y vaya, y vaya, y vaya Y vaya, vaya, y vaya y sube y sube eso y a la banca de la CIS huye y a la banca de la CIS vamos a promocionar un tema del primer álbum